Y aunque la señora Sandra Torres continúa en la casa de electores, ya puede dar por hecho que su exesposo, lo recuerda, el que fue también nuestro presidente, Álvaro Colón, no votará por ella. El expresidente está en Colombia, donde participará como jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, en los comicios del domingo en ese país. El mismo día en que Torres se disputará la presidencia de Guatemala frente al señor Jimmy Morales, por lo que no podrá emitir su sufragio.